que onda aquí estoy nuevamente con ustedes con un video nuevo con un tema nuevo espero que les guste se suscriban a mi canal de youtube estoy como alfonso rubio y también en facebook me pueden seguir estoy como alfonso rubio y pues el tema de hoy es un tema bastante serio y complicado delicado pero muy muy es un tema a tratar muy a fondo porque pues es un tema que que a todo el mundo le interesa que es que es la infidelidad pues ahorita en este vídeo les voy a explicar lo que yo pienso lo que yo considero y espero que les guste y le den like la infidelidad pero que nada que es la infidelidad la infidelidad la neta la neta la gente así lo diagnostica es cuando una persona tiene relaciones sexuales con alguien alterno ya sea a la novia o a la esposa al novio o al esposo primero que nada la neta la neta desde mi punto de vista no el tener relaciones sexuales con otra persona no te hace infiel porque porque a veces suele suceder que puta la neta hay conocido a personas que pues han tenido sexo nada más por tal vez con una apuesta por 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 le sale lo animal ya saben no la necesidad que es una necesidad fisiológica el sexo y la verdad si tú sigues amando a tu novia o a tu esposa no veo porque la gente dice que eres infiel y sólo tuviste relaciones como que ellos digan a pues hoy cagué en mi baño no y que al día siguiente yo haya cagado en un baño público no le estoy siendo infiel a mi baño sino pues por la necesidad tuve que ocupar otro baño y así está no sé si me explico con este ejemplo o la cagué es el caso que hablé de mierda no que nos lleva la infidelidad un buen punto no que nos lleva a veces pues la neta la neta las personas porque suelen hacer esas cosas o sea a veces no falta el amigo que te diga oye no mames vamos a un putero no vamos a ver una vieja ya sabes vamos a tomar dos como la gente ya sabes esa vieja afluca rápidamente y puta uno que no quiere también le dices ah pues está bien pues vamos entonces chinga a su madre y en ese momento los hombres así somos coño pasa en tu mente y dices puta pero yo tengo vieja dices no mames mejor digo que no le dices la neta tú es que chinga a su madre y pues se va a chiviar ya puta el amigo te dice acaso tu vieja te manda puta con esta frase psicológica ya te rompió la madre va a decir a huevo que no en la casa yo mando y por lo tanto chinga a su madre vamos a tomar dos como la gente otra cosa por la cual llegamos a esta situación es que a veces puta juntos y es tu novia a tu esposa y es viliosa coño a nosotros nos chipea esa madre que por todo te reclamen por todo te reclamen que es tu querida esta que es tu querida esta y puta te ponen cada querida que hay algunos que ni siquiera conoces con el ching a su madre y dices a ching a algo que me estás jodiendo con esa puta madre pues esta vez te voy a mostrar que sí puedo tener queridas para que sea verdad y no puta no me estés jodiendo y jodiendo nada más por poder así si me vas a joder a menos que valga la pena no a veces eso nos lleva a la infidelidad otra cosa por la que se da este mayormente pues se da y cuando apenas está en noviazgo no por ejemplo punto tanto como el hombre en fruta no sé pero es algo que tenemos los humanos tanto el hombre como la mujer o del hombre le da pena pedirle esa madre a su novia entonces decir como decirle oye no mames o está esperando que se dé la situación pero si la vieja tampoco coopera entonces esa situación no se va a dar pronto entonces puta y ahí están los amigos de jodiendo y que onda ya te chingaste a tu pie y tu puta no buscas que decir no es que yo la respeto típico de un hombre no es que yo la respeto estamos esperando que nos casemos y todo el pedo y que onda que tú a ti cuando te estrena y no sé qué y ahí está puta ahí se arma el relajo y ahí van entrando cosas en tu mente y dices no pues a mi novia la respeto pues mejor me busco un bistec allá y el chingo a su madre evito problemas es una de las razones por la cual a veces igual somos infieles otra cosa por la cual a veces uno es infiel ya sabes a uno que le gusta la cheva toma sus chevitas y ya no hay veces puta si es cierto a veces empiezas tomando con tus cuates y todo el pedo puta ya estás medio ebrio ahí estás allá viendo que cae no típico de un hombre no viendo que cae ya toda mujer es bonita preciosa ya bueno todas las mujeres son bonitas y preciosas pero ya en ese momento se te olvida si tiene novio está casada chingas su madre entonces cae adelante no y pues a veces siento que que las mujeres se aprovechan de uno que es hombre y toma y pues puta nada más dices las palabras como que empiezan a pedirlo y terminan violandote es otra razón por la cual a veces somos infieles por el puto alcohol otra cosa a veces por la que se da la infidelidad no hay la manera en que nos tratan las personas siendo hombre o mujer no independientemente lo que sea pues a veces la mujer puta la neta cuando le interesa un hombre lo trata bien chingas su madre a sus mejores esfuerzos a puta por ejemplo a mí conquistame con la comida puta te cocina un chingo de cosas buenas para que digas puta esta vieja así no como mi vieja que hace puro huevo revuelto una tortita cuando mucho cuando mucho que cocine una burrita o comidas caseras marucha una sopanicia ya puta entonces si esta vieja te está cocinando entonces vas a decir puta de allí de allí se va dando la situación entonces igual una mujer puta de la forma en que lo tratan por un hombre obviamente el chingo hombre cuando eres esposo no le hablas bonito a tu a tu doña no pero puta no va a faltar y pues puta que le diga oye estás bien preciosa ahí está ahí empiece el desmadre puta lo va a terminar aflojando pues la verdad el tercero nunca va a tener la culpa la culpa lo tenemos nosotros por descuidar a lo que tenemos no yo me imagino que por eso se da esa madre entonces ustedes allá pues ya piensen o no diga haga conciencia y diga en qué estoy fallando en estos puntos que ya vi puta en dónde estoy mal entonces pues espero que lo tomen en cuenta y les funcione uno de estos puntos la neta espero que les guste este vídeo le den like lo compartan y se suscriban a mi canal de youtube me sigan en facebook y esperemos que en el siguiente vídeo ustedes colaboren no me digan saben que puta la neta me pareció bien ese vídeo me gustaría que hagas más vídeos así o vídeos divertidos o vídeos visitando lugares no sé ustedes pueden comentar tanto en youtube como me pueden comentar igual en facebook a que comparto el enlace igual allí y un saludo para todos espero que se diviertan este fin de semana que hoy es viernes día de tomar dos como la gente mañana cura la cruda el domingo volver a curar la cruda y el lunes volver a curar la cruda que se divierta mucho